Hola, ¿qué tal? I can't talk in Washington Tú, I don't believe in you I just believe in truth Ni la ciencia podrá hacer que sienta Algún tipo de paciencia por la inconsciencia No se avanza mucho con una mente necia Diego Escobar, siempre soy la diferencia Pacífico por naturaleza Pero si alguien me estresa, le quito la cabeza Yo creo que en los Andes hay mística creencia Y creo en Venezuela, aunque esté en decadencia El Sasa Solo mi solución a todos los problemas Me dice la vieja, no te agarres y te faches Nadie escache, cuando hay envase Sucio y condenado, recuerdo los venados Fueron atrapados, ya camino iluminado Conexión vibrante, fuera de tu cosmos La descargo con la carga de cosmos Si ve lo mío religioso, soy un escritor Hoy en ritmos únicos, así comienzo mis textos Luego sigo apreciando la oportunidad De la humildad, de lo que espera Que no espero, espera Más bien pico más alto por escalar Por callar, dejo que el sentido, que el sentimiento Por lo que hago, me vale si lo es como mi desahogo Hago en un charto, solo pónigos Escuchando a los servos Marcas y fremitos de ato, soy pilato Subo piladilato, al universo lo delato Soy sesato, delante de este relato Efecto turbano, tuve culpa Ambo el limbo canto, sangre de un salliaco Aprende a mirar ojo con olfato Algo me faltó, me faltó Algo cicatriz, se detiene en crisis Me hace triza, por si pisa Me avisa, por si gira Vete con los seres, me netere, conclateré Estereotipo, mandaré, desaparearé De esta vida, algo más Activaré la luz espiritual Romano ritual Seguir una misión Seguir la intuición Cuando tú te vas, a mí me pega Cacamana de tanta mantra Locura exacta Mi Dios sin gracia A veces sin gracia Cultivo con ansia Realidades, por lo que pasa A pasos cortos Y sabios Sabia Sabra Quien lo trajo Como es menor This is more For what this world No se habla de más Son esquivas para demostrar Dotes, ni hablar Complexo accionar Anselmo, señor de la montaña Conocedor De la diáspora y sus mañas Tripulante de largos Místico prontuario No es tiempo de milagros Se hace lo necesario Sediento del saber Saber hacer Uno con la luz y la sombra Y no me asombra Su vivencia, eminencia Don't believe I am here Con la black grass Classic shit Yo 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 Gracias por ver el video.